¡Vamos, Batman! Joker dice que quiere que reunamos a los médicos. No notará si falta uno. ¡Que alguien vaya ahí! ¡Encontradle! ¡Un hombre herido por aquí! ¡Vamos, despierta! ¡Madre! ¡Está caos! ¿Alguien sabe cómo salir de esta? ¡Cállate y sigue buscando! ¡Batman! ¿Me oyes? ¡Muéstrate! ¿Alguien se siente estresado ahí abajo con el pulso disparado? ¡Pues controlaos y parad al murciélago si no queréis que os arregle yo la tensión arterial para siempre! ¡Separaos! ¡Busquadle! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¿Qué te ha pasado? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Fuera! 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 ¡No, maldito, maldita sea! ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡Más maldita, maldita sea! Y que eres el único que queda en ti. Pues tengo una noticia para ti. ¿Tienes razón? ¿Por qué me estás haciendo esto? Eh, Batman. No te pases con él. Hazlo por mí. ¿Qué más da? Hazle lo que quieras. ¿Qué más da? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja 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 ja!